Tú te aprovechas, que sabes que es mi amor, me tratas mal, crees que es tanto derecho, pero te haces equivocado, una idea de tan perecido, como en tu lugar. Últimamente, para tanto, me quieres ver tanto, no te he perdido, me estoy pensando, que es mi amor, que no te lleve cuenta. Me tratas de un malcantazo, que lo requiere yo en el sitio, me lo he hecho todo, todo lo edil, así es mi corazón. Esos bellos momentos, do do do, de los vidas, lo do, de los vidas, lo do, de los vidas, lo do. Y muchas gracias por ver el video. ¡Hola! 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 La música infinita Que vive dentro de ti El amor que tiene el himno El himno de la vida Llamo a uno El amor que tiene el himno Se siempre vive dentro de ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!